...dos metros más atrás, cuando permitió que la barrera en los tiros libres se tire a los pies hoy. El tiro libre que se hace por parte de Pazucci levantó para Rinaldi, atención, golpe de caraosa de Rinaldi, se mete, coma, se mete, coma, tocó, gol, 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 gol. La zurdita de Comas, la zurdita vivaracha, diabla, traviesa, la zurdita de Comas Vino el centro pasado, Rinaldi de cabeza la mandó al área chica ¿Y quién estaba allí? ¿Yo señor? Sí señor Jorge Alberto Comas, el paranaense, el de la zurda barullenta Encontró sin perfil la pelota, le venía para la derecha pero él la tocó con la zurdita Tenía que ser Comas, Boca gana Comas y gana por su empuje y por Jorge Comas Boca 1 River 0, 27 minutos del segundo tiempo